Música Hoy día hicimos una actividad muy interesante en el marco del Mes del Corazón con el Colegio Chiloé, aquí en Ancud, que es una escuela básica, ¿no es cierto?, de primero a octavo año. Decidimos hacer ahí porque tenemos la convicción de que el mayor impacto de la prevención en salud se puede obtener con las edades infantiles, con los niños que recién aprenden. Ellos pueden ser los mejores agentes para incorporar conceptos que son contraculturales, en definitiva. Contracultural quiero decir que mantener la actividad física, comer diferente a lo que propone la televisión o propone la propaganda que encontramos en todas partes, es un concepto y una elaboración que necesita tener un contrapeso con la alimentación saludable, la vida saludable. En Chile, hace algunos años, se hace una campaña todos los meses de agosto para ayudar a recordar lo importante del corazón y de algunos hábitos que podemos cambiar para preservar, conservar la salud del corazón. El Hospital de Ancud se comunicó con nosotros porque tenían pensado hacer actividades enmarcadas en el mes del corazón. A nosotros nos pareció interesante, desde el punto de vista de la prevención, cómo llegar a los niños más chiquititos para que no lleguen a enfermarse cuando adultos. Partimos conversando, planificando con la doctora Ligia Gallardo. Ella nos vino a hacer una charla pequeña, primero a los profesores, acerca de esta actividad, acerca de las prevenciones que hay que tener para las enfermedades del corazón y con ella planificamos hacer una obra de teatro como medio motivacional para el resto de los niños. Ella vino a una clase de teatro con los niños del grupo de teatro del colegio, capacitó como monitores a esos chicos del grupo de teatro y seguidamente se hizo una labor de difusión más masiva a los cursos, desde primero hasta tercero básico, había niños de quinto también. Por supuesto es entusiasmante, es lindo ver a los niños todos concentrados, dispuestos a escuchar, dispuestos a mirar otras imágenes diferentes a lo que ven habitualmente en su programa curricular.